Noticia Michoacán, pioneros en la información. Y bueno, pues obviamente la gente que tiene acceso a acceder directamente a la plataforma, pues podrá reportar, sabemos que muchas comunidades de nuestro municipio o mucha gente de nuestro municipio, pues no tiene un celular, no tiene este medio y bueno, pues por tal motivo, pues va a ser muy difícil que pueda accesar, pero bueno, la gente que lo pueda hacer, pues va a poder tener esa facilidad. Noticias, pioneros en la información.